... Mañana viernes a partir de las 9 de la mañana se celebra Pleno Ordinario de la Corporación Municipal... ...que podrán seguir la sesión en directo en Onda Algeciras Televisión. Los colectivos y asociaciones de mujeres de Algeciras mantienen reuniones de trabajo bimensuales... ...con la responsable municipal de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa... ...en las que se abordan asuntos y proyectos de interés para el colectivo femenino de la ciudad. Arranca en tarifa el 39 Congreso de Periodistas del Estrecho... ...con la participación de más de medio centenar de periodistas de ambas orillas del Estrecho... ...desde hoy jueves al domingo 8 de octubre... ...y que aborda las relaciones estratégicas entre España y Marruecos... ...una perspectiva periodística. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita con la información... ...en este jueves 5 de octubre... ...en el que la Junta Local de Seguridad ha vuelto a poner el foco... ...en los recientes sucesos que tuvieron lugar en la barriada de La Bajadilla. El mensaje que ha salido de esta reunión de expertos policiales... ...es que la situación no se va a descontrolar ni a agravar... ...y que la actuación de la Policía Nacional mantiene en jaque... ...a las dos organizaciones del narcotráfico enfrentadas en la barriada. El alcalde José Ignacio Landaluce ha subrayado además, una vez más... ...el buen estado de la seguridad que presenta la ciudad... ...en base al balance de criminalidad del Ministerio del Interior. El alcalde José Ignacio Landaluce y el coordinador de la Administración General del Estado... ...en la comarca, Francisco Gil, han presidido esta mañana en el Salón de Plenos... ...la reunión de la Junta Local de Seguridad convocada... ...tras los sucesos vividos el pasado fin de semana... ...en la barriada de La Bajadilla, en el que varios tiroteos se saldaron... ...con una mujer herida, 12 personas detenidas... ...y un impresionante arsenal intervenido por la Policía Nacional. Respecto a la situación en la barriada, tras estos sucesos... ...que dos organizaciones criminales impugnan por controlar el narcotráfico en la zona... ...Andaluce ha subrayado el control que se mantiene... ...gracias a la rápida actuación policial. No se va a descontrolar, según Policía Nacional... ...ni se va a agravar, porque las detenciones que están... ...además, esas detenciones están en prisión... ...pues hará que se pueda atajar, como se ha atajado en otras ocasiones... ...en que hemos vivido circunstancias parecidas. En el análisis general de la seguridad en la ciudad... ...en base al último balanza de criminalidad del Ministerio del Interior... ...la Andalucía ha vuelto a destacar a Algeciras... ...como una de las ciudades más seguras de España y de Europa. Los índices de criminalidad a nivel nacional están en un 7,2%, 7,2%. Los datos de criminalidad en Algeciras están muy por debajo... ...mucho menos de la mitad, están en un 2,5%. 7,2% en media nacional, 2,5% en Algeciras. Otros datos subrayados por el alcalde han sido... ...el aumento en un 56% de los delitos esclarecidos... ...así como el incremento de la eficacia, con un 19% más de detenidos... ...y un descenso de los delitos agresivos. La Andalucía ha destacado también la necesidad de transmitir a la ciudadanía... ...un mensaje diferente de la ciudad... ...para equiparar la seguridad subjetiva con la objetiva. Aquí no hay ni un solo lugar de Algeciras que tú no puedas circular... ...a cualquier hora del día o de la noche, por supuesto un vehículo policial... ...o cualquiera de nosotros, es decir, eso no se produce en ciudades cercanas... ...de ámbito del estilo y que parecen que son más seguras y no lo son. El alcalde ha anunciado un refuerzo de los controles de seguridad en la ciudad... ...medida que se une a otras como la incorporación de más de 60 nuevos policías locales... ...o el incremento de la instalación de cámaras de seguridad. El juzgado de menores de Algeciras ha señalado para los próximos días 9 y 10 de octubre... ...próximos lunes y martes, a partir de las 10 de la mañana... ...el juicio por el crimen que tuvo lugar hace justo un año en la barriada de La Piñera... ...en el que el joven Jesús Maya, de 19 años de edad, perdía la vida como consecuencia de un apuñalamiento. El presunto autor del asesinato, menor de edad, comparecerá en la sala en un juicio a puerta cerrada... ...en el que se abordarán los sucesos que tuvieron lugar en la madrugada del 4 de octubre del año pasado. Sobre las 10 de la noche, Jesús Maya salía de su domicilio en la barriada de La Piñera... ...en ese momento se producía una trifulca en la calle y el joven trató de mediar. Fue en ese momento cuando recibió una apuñalada mortal en el corazón. El acusado es un menor de edad, de origen ceutí, que fue nuevamente detenido en agosto en Ceuta... ...donde se fugó para no comparecer ante el juzgado de menores. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena de 4 años y medio de prisión... ...impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz para un hombre detenido como patrón de una patera... ...con 7 inmigrantes rescatada por salvamento marítimo en el estrecho frente a las costas de Tarifa. La sentencia da como hechos probados que la madrugada del día 18 de agosto de 2021... ...el acusado pilotaba una embarcación desde Ceuta hacia territorio peninsular... ...en la que viajaban siete personas de origen magrebí que se encontraban indocumentadas... ...con la intención de introducirlas en territorio español. Asimismo, señala que los viajeros habían pagado por ello una cantidad de dinero... ...a una persona que no ha podido ser identificada y que la embarcación que pilotaba el detenido... ...era de recreo, tipo Zodiac. Realizaba este pilotaje con conocimiento de que con ese transporte se exponía a los inmigrantes... ...a perder la vida o a sufrir menos cabo de su integridad o salud. La embarcación tenía dos metros de eslora y una capacidad de aforo máxima para tres personas... ...pero viajaban en ella ocho, con una ausencia total de medidas de seguridad de navegación... ...como luces de balizamiento, bengalas, de señalización o linternas. Además, según la sentencia, las personas trasladadas carecían de alimentos y agua... ...y no tenían tampoco chalecos salvavidas. Según señala la sentencia, esas circunstancias, junto con las condiciones meteorológicas... ...que se dieron durante la travesía y el estado de la mar con un fuerte oleaje y viento... ...provocó que llegara a entrar agua en la embarcación, teniendo los pasajeros ante el riesgo de hundimiento... ...que achicarla a mano y pedir auxilio. Finalmente fueron rescatados por salvamento marítimo. El acusado ha sido condenado por la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz... ...a cuatro años y medio de prisión por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Mañana viernes, a partir de las nueve de la mañana, se celebrará Pleno Ordinario de la Corporación Municipal. Entre los puntos del orden del día que se someterán a aprobación... ...se encuentra la modificación de las ordenanzas fiscales. Como es habitual, podrán seguir la sesión en directo en Onda Algeciras Televisión. El orden del día de la próxima sesión plenaria contempla el contrato de suministro... ...mediante la modalidad de renting de equipos informáticos para el Ayuntamiento. La modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2024. Y la declaración de apoyo tanto a las víctimas del terremoto de Marruecos... ...como a los damnificados por las inundaciones de Libia. Además, el plenario aprobará la propuesta presentada por el alcalde... ...de dar a la sala de exposiciones ubicada en el centro documental José Luis Cano... ...el nombre de Javier Muñoz, quien fuese responsable de este complejo cultural... ...y que falleció de manera repentina el pasado mes de julio. Finalmente, serán seis las mociones presentadas por los tres grupos políticos. Entre los temas económicos que se debatirán en el Pleno de mañana en el Ayuntamiento... ...destaca el informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos... ...para el pago de obligaciones que marca la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Un asunto del que ha hablado este jueves la delegada de Hacienda María Solanes... ...quien ha defendido la gestión económica municipal. Los temas económicos serán protagonistas en el Pleno... ...que el Ayuntamiento de Algeciras celebrará mañana viernes. El orden del día incluye diferentes puntos de interés. Entre ellos, según ha destacado la delegada de Economía y Hacienda María Solanes... ...el informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos... ...para el pago de obligaciones que marca la Ley de Medidas de Lucha... ...contra la Morosidad correspondiente al segundo semestre. Un asunto en el que, según Solanes, el Gobierno municipal está trabajando... ...con la intención de saldar, en primer lugar, la deuda heredada... ...de anteriores gobiernos locales, con el pago de sentencias... ...por importe superior a los 40 millones de euros de la etapa socialista. No obstante, la delegada aclara que el Ayuntamiento cumple... ...con sus obligaciones fiscales, primero la atención con los bancos... ...y luego con los prevedores, tal y como marca la ley. En cuanto a la actualización de los impuestos, Solanes ha explicado... ...que la subida será mínima por debajo del IPC. Apunta que para el 70% de la población de Algeciras... ...la subida será de 3,5 euros al mes. Se ha hecho una subida mínima, una actualización mínima... ...que nada que tiene que ver con el IPC, insisto. Y nada tiene que ver con el 1,1% al que nos enfrentamos en 2011... ...cuando José Ignacio Landaluce llegó a la Alcaldía. Entonces, eso de subidas históricas, bancarrota y atributos varios... ...que hacen referencia a ciertas personas que forman parte del Pleno Municipal... ...son mentira, son absolutamente mentira. Miren ustedes, al 70% de los vecinos de Algeciras... ...no les va a subir el recibo, más de 3,5 euros al mes, al 70% de la vivienda. Otro tema destacado será la propuesta sobre arrendamiento del suministro... ...de equipos informáticos para el Departamento Económico... ...y su mantenimiento, que incluye unos 200 equipos... ...para reforzar y mejorar el servicio a la ciudadanía. El Grupo Municipal Socialista presentará dos mociones al Pleno de mañana. En una de ellas, exigirá actuaciones para que se dé un trato igualitario... ...a todas las barriadas de Algeciras. En otra, reclamará también el cumplimiento del pliego de parques y jardines... ...incluyendo la reparación del muro perimetral del Parque de Cortijo Vides... ...con cargo al Canon de Conservación. Los socialistas aseguran que el equipo de gobierno... ...no entiende igual las necesidades de todas las barriadas de Algeciras. Por ello, instarán a través de una moción... ...que se dé un trato igualitario a todas las zonas. Como ejemplo, os cita la necesidad de lugares de ocio infantiles... ...en la zona de La Zordilla, en Pajarete Bajo... ...donde también denuncian falta de limpieza... ...al igual que en algunas calles de Saladillo, Bajadilla o Rinconcillo... ...que no llegue el autobús a Pelayo... ...deficiencias en instalaciones... ...y zonas deportivas o problemas en el acerado... ...en la Avenida América, en San Bernabé. Además, el Grupo Socialista alerta de que la distribución de fondos europeos... ...no ha sido repartida de manera equitativa por toda la ciudad. Aseguran desde el PSOE que ha sido la zona centro... ...la parte más agraciada en dicho reparto. En otra moción, los socialistas abordarán en concreto... ...las necesidades que en materia de parques y jardines... ...tiene el municipio. Se refieren en particular al estado de abandono... ...en el que a su juicio se encuentra el Parque de Cortijo Vides... ...con un muro perimetral en riesgo de derrumbe. En su moción, el Grupo Socialista demanda al Gobierno local... ...que fiscalice el cumplimiento del pliego de condiciones... ...por el que fue adjudicado el servicio... ...por lo que plantean elevarlo al Consejo Consultivo. También propone que el Ayuntamiento pida a la Junta Consultiva... ...de Contratación Pública del Estado... ...que se pronuncie sobre la idoneidad de tener a la misma empresa... ...con dos concesiones de servicios públicos diferentes... ...parques y jardines y mantenimiento de instalaciones deportivas... ...pero con el mismo objeto y campo de actuación. Colectivos y asociaciones de mujeres de Algeciras... ...mantienen reuniones bimensuales... ...con la responsable municipal de Igualdad y Benestar Social... ...Paula Conesa. Unas reuniones de trabajo en las que se abordan... ...asuntos y proyectos de interés... ...para el colectivo femenino de la ciudad. En esta ocasión han tratado la apuesta en común... ...de una programación a desarrollar el próximo 25N... ...Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...Contra la Mujer. La Delegación de Igualdad y Benestar Social... ...mantiene un hilo directo... ...con los colectivos y asociaciones de mujeres... ...en Algeciras, registradas... ...y con participación activa en la ciudad... ...a través de estas reuniones... ...que mantienen con carácter bianual. ...pues suelen ser casi una quincena... ...si es cierto que como colectivos de mujeres... ...registradas en la ciudad son menos... ...pero bueno, todos los que tienen... ...sea a nivel lúdico, a nivel de igualdad... ...a nivel de exclusión social... ...que tengan un programa específico de mujeres... ...o quieran trabajarse pueden sumar al carro... ...al final el objetivo que tenemos es que... ...aunque sean estas mesas de trabajo... ...que se han ido retomando... ...y cada vez son más asiduas... ...pues podamos recuperar... ...una figura que antiguamente existía... ...y que por desgracia desapareció... ...que es tener pues una... ...un consejo de la mujer... ...o una cosa más institucional... ...que se pueda poner en marcha... ...como pasa en otros municipios... ...y como antiguamente había... ...y por desgracia como digo... ...desapareció... ...y es algo importante... ...máximo cuando estamos viendo esas cifras... ...que por desgracia... ...cuanto más trabajamos las administraciones... ...siguen sumando en vez de ir en detrimento... ...sea el pacto de Estado... ...sea las financiaciones que tenemos... ...o sea a través de... ...de estas mismas entidades... ...entonces es un problema que creemos... ...que hay que tratar más... ...más diariamente". En esta ocasión el encuentro de trabajo... ...ha abordado... ...la apuesta en común de una programación... ...a desarrollar el próximo 25N... ...Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer. Por supuesto que esté la parte institucional... ...seguir manteniendo ese... ...ese acto con ese compromiso... ...con todas las fuerzas de seguridad del Estado... ...la programación oficial que se va haciendo... ...desde lo que es la propia institución del Ayuntamiento... ...pero también... ...pues dejar... ...un poquito en el aire... ...las ideas que nosotros tenemos... ...para que ellas sean participativas... ...si ven que les gusta... ...que no les gusta... ...o que ellas propongan... ...los actos en los que queremos trabajar juntos... ...y que sea un acto de todos... ...al final aquí... ...como siempre decimos... ...cuanto más personas... ...cuantas más iniciativas... ...cuanto más ideas... ...todo suma. La Asociación de Mujeres Progresistas... ...Victoria Kent presentará el próximo martes... ...el proyecto DigiKent... ...plan de mejora y evolución digital de la entidad... ...cuenta con una subvención... ...del Ministerio de Derechos Sociales... ...y la Agenda 2030. En el marco de este programa... ...Victoria Kent ha llevado a cabo... ...diversas actividades... ...pero uno de los pilares fundamentales... ...ha sido la creación de una plataforma web... ...según los responsables del colectivo... ...se da un paso significativo... ...al reinventar por completo... ...la web y la plataforma formativa... ...con un diseño contemporáneo... ...y visualmente atractivo... ...durante el acto de presentación... ...del programa DigiKent... ...plan de mejora y evolución digital... ...se proyectará además un vídeo... ...sobre la plataforma... ...en el que se recogen todos los cambios... ...preparados en esta nueva era digital... ...de la asociación Victoria Kent. Tras el éxito cosechado en sus cursos gratuitos... ...la Delegación de Juventud... ...trabaja ya en una nueva edición... ...los cursos promovidos desde el Ayuntamiento... ...y con una oferta de 100 plazas gratuitas... ...para los cursos de enseñanza online... ...se ofertan a través de la empresa Matrícula 10. El concejal Delegado de Juventud... ...Francisco Arango informa... ...que la Delegación ha recibido... ...más de 500 solicitudes... ...pero sólo podrán realizar los cursos... ...los 100 primeros inscritos... ...pues hay plazas limitadas. Añade que de hecho en un principio... ...se estableció que podrían cursarse... ...un máximo de dos cursos por persona... ...pero ante la situación... ...y para que más usuarios puedan disfrutar... ...de la iniciativa... ...se ha limitado a uno por solicitante. En este sentido Arango manifiesta... ...que viendo el interés que generan estas ayudas... ...a la formación ya se está trabajando... ...para sacar una nueva edición... ...lo antes posible... ...y así atender la demanda... ...de aquellas personas... ...que no hayan podido matricularse... ...en esta edición. Asegura que el objetivo es fomentar... ...la formación de los jóvenes... ...para hacerles más competitivos... ...a la hora de incorporarse... ...al mercado laboral... ...que cada día... ...es más complejo y exigente. Arranca en tarifa la edición número 39... ...del Congreso de Periodistas del Estrecho... ...organizado por la Asociación de la Prensa... ...del Campo de Gibraltar... ...y por la demarcación comarcal... ...del Colegio Profesional de Periodistas... ...de Andalucía. La cita cuenta con la participación... ...de la Asociación de Periodistas... ...del Norte de Marruecos... ...y reúne... ...a algo más de medio centenar de periodistas... ...de ambas orillas del Estrecho... ...desde hoy jueves... ...hasta el domingo 8 de octubre. El Congreso abordará... ...las relaciones estratégicas... ...entre España y Marruecos... ...desde una perspectiva periodística. El acto inaugural del Congreso... ...se celebrará en el Teatro Municipal Alameda... ...con la presencia de la Presidenta... ...de la Mancomunidad de Municipios... ...del Campo de Gibraltar... ...Susana Pérez Custodio... ...y del Vicepresidente... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...Jacinto Muñoz... ...junto con los presidentes... ...de los colectivos de periodistas... ...participantes Javier Martínez... ...y Mustafa Lavasi respectivamente... ...además... ...de los representantes... ...de las instituciones colaboradoras... ...como el Ayuntamiento de Tarifa... ...y patrocinadores habituales... ...de estos encuentros profesionales. Mañana viernes se van a concentrar... ...la mayor parte de las ponencias... ...incluidas en el programa... ...se contará, entre otras... ...con la participación por parte... ...de la Delegación Española... ...de Lola Álvarez... ...exdirectora General de la Agencia EFE... ...y doctora en Comunicación... ...de Carmen Chamorro... ...directiva del Centro Internacional de Prensa... ...y corresponsal... ...de varios medios nacionales e internacionales... ...en Magreb, Sahel, Oriente Medio... ...y también con Mónica Uriel... ...corresponsal en África... ...de la Agencia de Noticias Italianas, Hansa... ...en el transcurso de la tarde del viernes... ...y la jornada del sábado... ...se van a llevar a cabo además... ...distintas actividades... ...para que los congresistas... ...puedan conocer el rico patrimonio histórico... ...y cultural de Tarifa... ...así como su actual desarrollo turístico... ...esta parte del programa... ...va a incluir una visita guiada... ...a la Isla de las Palomas... ...en este congreso... ...se va a hacer entrega... ...de la once edición... ...del premio John Morgan Ser... ...establecido hace ya algo más de una década... ...para honrar la memoria... ...del desaparecido periodista gibraltareño... ...que fuera director del Gibraltar Chronicle... ...socio de la Asociación de la Prensa... ...del Campo de Gibraltar... ...y socio honorífico... ...de la Asociación de Periodistas... ...del Norte de Marruecos... ...además de habitual y activo participante... ...durante años... ...en los congresos de periodistas del Estrecho... ...el 39 Congreso de Periodistas del Estrecho... ...llegará a su fin... ...en la mañana del domingo 8 de octubre... ...con la reunión para elaborar... ...las conclusiones... ...por parte de las dos delegaciones participantes... ...así como con la entrega de diplomas. El Boletín Oficial de la Provincia... ...publica hoy la relación de bienes muebles... ...depositados... ...en la Oficina de Objetos Perdidos... ...de la Policía Local... ...entre el 1 y el 28 de junio de este año... ...gafas, llaveros, carteras... ...llaves y un teléfono móvil... ...son algunos de los objetos... ...custodiados por la Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia... ...publica el listado de la Oficina de Objetos Perdidos... ...el mes de junio de este mismo año... ...para que puedan ser reclamados por sus propietarios. Son piezas de todo tipo... ...que los ciudadanos han perdido... ...en distintos puntos de la ciudad... ...y que no han sido reclamados por sus propietarios. Entre otros objetos... ...hay gafas, llaveros, carteras, llaves... ...e incluso un teléfono móvil. Podrán ser reclamados... ...y entregados a quienes acrediten ser sus dueños... ...en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local... ...en la calle Alfonso XI... ...en la antigua Facultad de Derecho. La titularidad del objeto reclamado... ...podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho... ...y en ausencia de títulos exigirá... ...dar detalle del bien... ...que a juicio del responsable... ...de la Oficina de Objetos Perdidos... ...sea suficiente para presumir la propiedad. La Agencia Estatal de Meteorología... ...ha activado a las 8 de la mañana... ...el aviso amarillo por fenómenos costeros... ...en la zona del Estrecho de Gibraltar... ...en la provincia de Cádiz... ...manteniéndose hasta la medianoche de hoy. La EMET prevé vientos de levante con fuerza 7... ...a una velocidad de 50 a 61 kilómetros por hora. En concreto, el aviso amarillo estará vigente... ...en la zona oeste del Estrecho. Pues nada más... ...les dejamos ya con la información deportiva... ...de la mano de David Sánchez. Muchas gracias por su atención... ...y que tengan una buena tarde.